Si pueden postular, ojalá lo puedan hacer, porque vale la pena solamente llegar hasta este punto. La oportunidad es espectacular, estamos conociendo a otros emprendedores. Fue realmente maravilloso este proceso para nosotros, nos colaboró muchísimo en el proyecto. Le diría que como paraguayos tenemos demasiado potencial. Estamos viviendo una etapa colaborativa más que competitiva y bueno, sobre todo yo creo que nos nutrimos bastante. Tener una oportunidad de acceder a estos mentores o emprendimientos, nos da la oportunidad de entender dónde estamos parados en relación a otro emprendimiento. Ahora la colaboración es la nueva competencia y siempre hay algo que podamos aprender unos de otros.